porque la vida del mundo necesita precisamente de la selva amazónica porque la mirada a la selva amazónica ya no puede ser el grifosato, el veneno porque la mirada a la selva amazónica tiene que ser el de descubrir un pilar fundamental del clima y de la vida y por tanto una manera diferente de cuidarla, de tenerla, de revitalizarla la paz de Colombia es la revitalización de la selva y la revitalización de la selva es el cuidado de la vida humana en el planeta entero de la tierra aquí hemos venido a eso y hemos venido a hablar con ustedes